Amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Estamos desde Valencia, en España. Ustedes los que siguen la página desde hace mucho tiempo saben que comencé a generar contenidos acá, que tengo familia acá, que trabajé en España, que trabajé en Italia, que trabajé en Alemania. Bueno, conocen mi historia. Y lo que yo hago siempre es ahorrar todo lo que puede. Cuando tengo el dinero ahorrado necesario, vuelvo a visitar a mi gente, a mi familia. Y esto lo tenía previsto antes de las elecciones y antes del triunfo de Javier Milley. Hay gente que me decía, ¿qué opinás de Milley? ¿Por qué no dijiste nada? Dijo un montón de cosas en distintas redes, por ahí me voy salteando alguna y me quedan pendientes los comentarios en una red o en otra. Pero Milley, ni bien ganó, lo dijo con un orgullo enorme, que él se convirtió en el primer libertario, el liberal libertario de la historia de la humanidad, así lo dijo, en convertirse en presidente. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué es el primer y único liberal libertario en la historia de la humanidad en convertirse en presidente? Y la respuesta es muy obvia, es muy fácil, es muy simple, es muy sencilla. La respuesta es porque ningún país del mundo, ninguna sociedad del planeta, acepta que se pueda vivir en un país al estilo del que Milley tiene en su cabeza. Lo bueno de todo esto es que más allá de las opiniones que uno tiene, más allá de lo que yo crea sobre lo que Milley va a hacer, en función de todo lo que dijo Milley y en función de los anuncios que hizo con este mega decreto que hizo Javier Milley en las últimas horas, esto en poco tiempo nada más, como ya se comenzó a vivir, van a ver lo que es vivir en un país al estilo del que Milley tiene en la cabeza, porque solamente Milley tiene en la cabeza un proyecto de país como el que propone, a nadie se le ocurrió, a Milley, y siempre todo lo que digo es lo que es mi opinión, un sector importante de la casta encabezado por Mauricio Macri, Caputo, Patricia Burlitz, le están haciendo hacer lo que Macri no se animó a hacer en su momento, a tomar decisiones tremendas como la que está tomando, porque él cree que es lo correcto. A ver, si vos me decís que podés hacer un experimento como este, en una sociedad sin pobres, en una sociedad donde la gente tiene dinero ahorrado en el banco, a donde quedarse sin trabajo como pasa acá, yo estoy en España en este momento, como pasa en toda Europa, un laburante acá se queda sin trabajo y resulta que con los ahorros que tiene, más el subsidio que le pagan por quedarse sin trabajo, ese laburante puede mermar mínimamente su nivel de vida y después se acomoda cuando consigue trabajo y sigue viviendo bien. Acá la calidad de vida de las personas no cambia, de hecho van a ver una cantidad de videos que estoy haciendo de gente haciendo colas para comprar turrones, para comprar pan dulce, haciendo colas desde agosto, todas las noches viene gente a hacer la fila para comprar un billete de lotería. Entonces te digo, si vos tenés un montón de gente que dice mira que bien, vamos a experimentar lo que dice un tipo como Milley, que para mí es una persona que no está en sus cabales, lo dije un montón de veces, si lo vas a hacer en un país a donde la mayoría de la gente es rica o vive bien, entonces bueno, ponele que puede haber fracasado el modelo pero no derrumbaste la calidad de vida de millones de personas acá en América Latina y yo hablo de mi país que es Argentina, el trabajador que se queda sin trabajo como va a pasar ya comenzó a pasar, pasa automáticamente a ser pobre, de hecho imaginate si por los brillantes cretinos que estaban gobernando como Alberto Fernández y Massa y demás, un trabajador trabajando era pobre porque el dinero que alcanzaba, que ganaba no le alcanzaba para la canasta básica, vos imaginate lo que va a pasar con ese trabajador ya pobre sin trabajo, o sea, va a haber gente que va a caer en la indigencia, va a haber pobres que se van a volver muy pobres y va a haber una clase media que va a caer en la pobreza, pero eso va a pasar en pocas horas, en pocas semanas, que para la historia de un país no es nada, pero la historia de una familia de una persona es mucho. Entonces, obviamente que yo no estoy de acuerdo, pero también entiendo la bronca que tiene un sector importante de la sociedad porque para estar viviendo así de mal como estamos viviendo, tienen que haber pasado gobiernos que hicieron un desastre en la Argentina. Y la verdad es que pasaron gobiernos que hicieron desastre uno tras otro en la Argentina, por eso estamos como estamos. Y mientras no haya políticas de Estado, y mientras no haya... Bueno, a ver, ¿sabés qué es una política de Estado? Una política de Estado es, por ejemplo, acá. Esto es España, ¿para qué cambio la cámara? En este país ahora gobierna la izquierda, pero hace unos años gobernaba la derecha. Ahora, ¿a vos creés? ¿A vos se te ocurre pensar que cuando cambió el gobierno acá se fue toda la mierda y la gente se quedó sin trabajo y quedaron en la calle y salieron todos con la cacerola a golpear, como ya pasó en 2001 en Argentina, como pasó ahora con el gobierno de Javier Milei? No. Cuando vos tenés políticas de Estado, las políticas de Estado te dan la garantía de que vas a seguir trabajando, de que tu economía no va a cambiar, porque las políticas de Estado se establecen en función de las cosas importantes para el país. Para el país, no para los partidos políticos como en la Argentina. Para los habitantes del país no importa el partido político que sean. Esas políticas de Estado garantizan la estabilidad que un país tiene que tener en la industria, por ejemplo, en la economía. Son bases esenciales para que las cosas no cambien drásticamente como cambian en la Argentina. ¿Y por qué pasa en la Argentina? Porque no pasa solo en la Argentina, pasa en muchos países de América Latina. Países en los que la gente perdió el acceso a la educación, el acceso a la lectura, la capacidad de ocio. El ocio no es ser vago, el ocio es el tiempo necesario que tienen las personas para viajar, para leer, para aprender cosas que no se pueden aprender estando todo el tiempo laburando. Entonces, cuando vos te llevan a esa instancia como sociedad, pasan las cosas que pasan en la Argentina. Te convierten en un país que busca un enemigo en el propio argentino, en el propio laburante que piensa distinto y no imaginan que las sociedades se construyen con pensamientos diferentes. Pero en una sociedad educada, los pensamientos distintos se demuestran y se discuten y se debaten hablando con respeto. Algunos son ubicados siempre ahí en todos lados. Pero en la Argentina presta atención a lo que pasa. Es una agresión permanente y constante contra cualquiera que no piense lo mismo que vos. Y eso es realmente muy, pero muy grave. Estamos cayendo en una situación que es realmente preocupante. Yo soy saqueño, nací en Chaco, mi mamá nació en Italia, yo tengo ciudadanía europea, pasaporte. Estoy tratando de que mis hijos se queden a vivir unos años en otro lugar de la Argentina para que aprendan y para que vean y para ver si después existe alguna chance de reconstruir la Argentina, que hicieron mierda todos estos que pasaron y que la va a terminar de reventar Javier Milei. Es lo que yo creo. Espero que no. Yo siempre que asumo un presidente, espero que cuando asumió Fernández, dije que iba a estar digitado por Cristina Fernández, dije ojalá que las cosas salgan bien, salieron mal. Cuando asumió Macri, ya todos sabíamos lo que iba a ser Macri, porque está dentro de la ideología de Macri, pero uno cree que si pedían un préstamo multimillonario era para hacer obras, infraestructura y demás y no para robársela a la guita. Ya vimos lo que pasó, vimos lo que pasó con Fernández, vimos antes, vimos después. Y yo quiero estar equivocado siempre, porque tengo 60 años casi por el lomo y mi experiencia me demuestra que nos hicieron bosta permanentemente. Tanto, tanto nos hicieron bosta que hoy la gente pobre terminó votando a un tipo que los va a volver más pobres o pobres para siempre. Bueno, esa es mi opinión, amigos. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Hasta chau.